5 Hace un momento, un capitán retirado de la Policía Nacional Le dio varios impactos de proyectil de alma de fuego a su esposa Y luego procedió a sacarse de circulación Propinándose uno a sí mismo en la cabeza A continuación le ofreceré más detalles en exclusiva Con relación a esta noticia Hola que tal sean bienvenidos una vez más A una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Lamentablemente señores en el día de hoy Un ingeniero agrónomo y capitán retirado de la Policía Nacional Nativo de la comunidad El Cachón, provincia de Barahona Decidió ponerse punto y final Dándose un impacto de proyectil de alma de fuego en el área de la cabeza Luego de darle varios impactos Con la referida alma a su esposa El lamentable recién ocurrido hecho Según hay informaciones Ocurrió en la residencia de la pareja de esposos La cual se encuentra ubicada en Santo Domingo El victimario homicida A su misma edad Robinson, quien tenía como objetivo principal Sacar a su esposa de circulación Procedió a darse un impacto de bala en la cabeza Pero esto lo hizo Antes de enterarse De que su esposa no estaba muerta Y que se encuentra luchando por sobrevivir En un centro de salud De la ciudad de Santo Domingo Debido a que recibió al menos 3 impactos de bala Uno en el brazo Uno en el vientre Así como otro En una pierna Que la tiene en estado muy delicado de salud Así como varias heridas Cortopunzantes Mientras que con relación al cadáver De Pérez Pulbaez Este se encuentra en la sede Del Instituto Nacional de Ciencia Forense y Nacid En donde se le practicará una autopsia Y posteriormente Su cuerpo será entregado a sus familiares Que no lo llevarán a su comunidad De origen el Cachón de Barahona Hasta el momento se desconoce Que pudo pasar entre estas dos parejas de esposo La cual procrearon dos hijas Menores de edad Para que el oficial Retirado de la Policía Nacional Y Profesional de Agronomía Intentara quitarle la vida a su esposa Y posteriormente Se pusiera punto y final Con esta situación lamentable Las dos hijas Que procrearon la pareja de esposos Pasan al ejército De niñas y niños Jóvenes y adolescentes Que resultan huérfano Debido a la violencia Que ejercen hombres Contra sus esposas Pareja o exparejas En la República Dominicana Una situación que afecta sensiblemente A toda la estructura social Del país Lamentamos profundamente Este hecho lamentable Recién ocurrido Que deja destrozada A estas dos niñas Y también A esta madre Quien lamentablemente Se debate Entre la vida y la muerte Oportunamente Le estaremos ofreciendo Más informaciones Con relación a este caso Conforme y avancen Las investigaciones Mientras que lo invitamos A suscribirse a este canal Darle me gusta Al video Y a compartir La información Por todos los medios